Cristian Malatia ahí, van a llamándolo, Nilsa Esponda, bueno ahí se fue, ahí se fue, señor Malatia, mire su cara, ahí lo tengo, con barba corta, Kevin Ruiz se lo está mirando, Kevin saludo, Malvina Gómez saludo, muy bueno lo de José Antonio Cedrón, dice Carlos Punturiero, que tal, como va Cristian Malatia, que dice don Cristian Malatia, como anda el asunto por ahí, tranquilo, como todos guardados, lo escuchó el presidente, sí, por supuesto, o sea que la cuarentena, la seguimos, hasta el 26, perdón voy a cruzar acá, claro, sí, 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 seguro, seguro, este, escuchame Cristian, bueno Cristian Malatia, es un gestor, aparte de ser escritor, poeta, docente, docente, profesor de literatura, no Cristian, de literatura y del área de comunicación, ah claro, es periodista, lo que pasa que con Cristian Malatia es como estar en casa, aparte, es una cosa, a ver, no es como los otros poetas, es como todo natural con Cristian Malatia, sí, ustedes pueden ver la entrevista también, que es una risueña, la podrán ver acá en el canal de YouTube, Mundo Delfort TV, está entrevistado por nosotros, y es una risa, yo creo, claro, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, sí, aparte estábamos, creo que en ese momento, casi, casi, como que estamos estrenando, ¿no?, el galpón, ahí, de la calle Donovan, ¿no?, sí, es verdad, estamos recién mudados, recién mudados, sí, vamos, ahora, después vamos a hablar, porque están necesitando, hay una problemática con el galpón cultural, sí, la misma problemática de todos los espacios como el galpón, me parece, claro, sí, que necesitan donaciones, ¿no?, ¿querés decirlo?, en dinero, porque tienen que pagar un alquiler, y bueno, sí, aprovechamos la oportunidad. Sí, bueno, sí, nosotros pagamos un alquiler, y bueno, además de los servicios, ¿no?, la luz y el agua, y la verdad que esto de la cuarentena, que lo tenemos que hacer, porque no nos queda otra, y lo hicimos desde el primer día que se decretó, y no nos da la posibilidad de hacer ningún tipo de actividad, ni de editar los talleres, es lo que nos da los ingresos para sostener el espacio. Claro. ¿Querés comentar algo del galpón, los talleres que dan, para que la gente también sepa, no? Y ahora es todo virtual, como que ellos también... ¿Lo están haciendo virtualmente, Cristian, o no? La verdad que no, porque hay muchos talleres que no se pueden dar de forma virtual, porque son... El de danza, por ejemplo, se me ocurre ahora. Claro, sí, el de folclore también, y todo. Claro. Ponerle. Claro. Y además tenemos muchos alumnos, que es gente grande, que tal vez no está muy... no les es muy fácil el uso de la tecnología, y eso complica un poco también. Claro. Claro, sí. Claro. Queremos decirle que el galpón cultural de Tapiales está en Donovan, 916, en la localidad de Tapiales, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí, justo yo no lo voy a saber. Este... A ver, ¿qué más puede...? ¿Qué quiere decir, Cristian? A ver, que hay confianza, decime. Sí, algo que vos creas... Es difícil preguntarte a vos. Si no, bueno, yo voy a leer... Es un espacio abierto. Como todos saben, es un espacio abierto. Ahí está. Estamos dispuestos siempre a recibir propuestas y a generar eventos que no nos mueven de ningún tipo de interés económico, ni de ningún tipo. Sí. Y bueno, hay que ir con esos espacios, que tenemos todos los espacios que son como el halcón. Claro. Yo lo que quería agregar era también, Cristian, del Poesía Bar, que es el último sábado, ¿no? El Café Literario Poesía Bar. Sí. Bueno, cuando se reanude todo esto, se hacen los últimos sábados del mes desde las 18 horas. Y es gratuita la entrada. ¿Cómo? Sí, exactamente. Y siempre hay un espacio para el micrófono abierto. Claro. Y bueno, es un espacio que lo venimos sosteniendo desde hace 15 años. Y es ese ahí supo hacer este año. Claro, sí, sí. Yo pienso que como espacio autogestivo debe ser el más longevo, digamos. Puede ser. Y está por ahí, no conozco otro, puede ser que sí. Pero a ver, como autogestivo, no sé, le está peleando a varios. Vos sabés que yo tengo un poema acá, que era de Descartes, pero me pareció fabuloso para la actividad del 30.000 veces de literatura, cuando hacemos la lectura homenaje a los escritores y poetas, docentes y estudiantes del tenero desaparecido, a los 30.000 en definitiva. Y este poema se llama Decían. Y lo voy a leer. El silencio es salud, decían en los 70. Y cada tanto a uno que no se quedaba mudo lo sumaban a la lista. No te metas, decían los vecinos a su hijo Pelilargo y el que no escuchó bien se fue en un auto verde. Somos derechos y humanos, decían en la tele, que era blanco y negro. Pero por suerte, llegó el color. Yo lo sé de memoria, ya el poema. Es un poema. Lo leemos siempre. Así que, bueno, Ricardo lo lee siempre. Así que, te digo. Obviamente, a ver, el blanco y negro era la dictadura y el color, obviamente, digamos, es la democracia, la llegada de la democracia, ¿no? Muy buena metáfora. Ahí, sí, yo la pesqué enseguida. Ahí está. Medio como que no le parecía a don Cristian, pero bueno, vio que todo tiene su razón y su por qué. Está acá en la... Quiero decir que una vez lo charlamos, que para mí era un poema medio del... Que no me cerraba y lo tenía ahí y como medio escondido, digamos. Claro. Creo que lo contamos... Hacemos... ¿Tenés preparada alguna lectura? Yo puedo llegar a leer algo. Como profesor, supongo que sí, ¿no? ¿Sabés qué? Yo me vas a matar. Sí. Pero no tengo... El único lugar que puedo leer es del celular. Lo estoy hablando con vos. Y no sé si no se me corta si voy a... Claro, no, no, está bien. Está bien, está bien. Lo aprovechamos entonces... Pero si querés pruebo y si se corta volvemos a llamar. No, ¿sabés qué? Quisiera, porque posiblemente la tercera antología de Galpomean... Galpomeando... Ah, qué difícil que le hiciste. Sí, sí, sí. Qué va a hacer, no sé. ¿Tienen pensado algo de eso? En el caso se pueda, puede llegar a haber una... ¿No se escucha? No se corta. Ah, no se corta. Ah, dice Camila... Que no se corta. Hija, viste, que no se corta. Así que no... Viste que ellos saben tanto de cibernética que... Ah, si lo tenés... Bueno, probamos, probamos, Cris. No se corta, dice. No, dice que no, no. Bueno, si no te vuelvo a llamar, Cristian. Dale, vamos a hacer eso. Yo pruebo... Mientras vos hablás, me haces y yo sé que se está escuchando. Claro, bárbaro. Claro, claro. Estamos acá comunicando. Estamos todos comunicados. Sí, sí. Se escucha, mirá. Sí, sí. Tienes razón, Camila, Camila, viste. La asesora, Camila. ¿Sabes, sabes? La juventud es la juventud. Nosotros ya estamos pisando los 60, no te olvides. ¿Cómo es? Sí, señor. Este año, sí. Sí, sí. No queda más remedio, mirá. Bueno, ahí anda Koki caminando. Es una cuestión de números nomás. Sí, sí, eso es verdad. Bueno. Sí, acá pude abrir, él pude abrir. Muy bien. Buenísimo. Ahí está, Camila también ordena para que salga Ricardo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Camila. Bueno, Cristian, te escuchamos. Te escuchan los 30.000. Guau. Les voy a leer algo de los, capaz, los más nuevos que subí al blog últimamente. Buenísimo, lo que quieras. Posiblemente sea parte del próximo poemario que estoy preparando. Buenísimo. Muy bien. Y dice así. Dice. Allí sigue la casa. Ladrillo sobre ladrillo construye el recuerdo. Asoman las palabras por la ventana. Sobre el techo aún se apoya el tiempo. Suena el viento y cae la lluvia. Hoy el silencio grita en sus entrañas. Es ausencia. En la mirada solo florece el abandono. El vacío se pasea impure. Allí sigue la esquina con las sombras del tiempo. Con la ausencia y el silencio. Con las pérdidas y el desaliento. Con la historia y el recuerdo. Muy bonito. Muy bien. ¿Es por alguien que se fue hace poco, Cristian? No. No, en realidad tiene que ver con... Con eso. Yo el año pasado, hace dos años que vengo con un poemario que se llama En estas tierras. Ah. Que también lo tienen. Es un librito largo. Artesanal. Que tiene parte de lo que va a ser el próximo poemario, ¿no? Claro, sí, sí. Este poema, bueno, no está ahí. Y los poemas en sí hablan sobre la tierra de nacimiento de mi papá. Que es la ciudad de Rojas. Sí, sí. Y es un poco nostálgico. No tiene que ver con eso. Claro. Yo lo asocié a lo de tu tío, ¿viste? Un poco también. Sí, bueno, sí. Claro, es de Rojas, es de Rojas. Estos últimos poemas los escribió un poco en este último año. Claro. Con lo que habían pasado con el tío. Con el tío. Este, bueno, ¿qué más tenés? ¿Lo del poemario nuevo es inédito o lo estás diciendo ahora o ya lo dijiste? No, se los estoy contando. Ah, viste, porque no sabíamos nada. Claro. No sabíamos, somos curiosos. Primicia siempre no, pero siempre hay alguna primicia. Acá, en el 30.000 veces literatura siempre hay... Así que Cristian Malatia va a ser un poemario. Sí, sí. ¿Y qué lo pensabas presentar? ¿Cuándo lo pensabas presentar, Cristian? Mirá, yo vengo con, como te les decía antes, hay un conjunto de poemas que yo ya vengo mostrando en un libro artesanal que se llama Estas tierras. Sí. Igual que Impulso, ¿no? El primero fue un libro artesanal con algunos poemas, que eso me ayudó a juntar el dinero para después evitar Impulso por este libro. Acá está Impulso. Claro, y con este libro estoy haciendo lo mismo. Ya hace dos años que estoy con el artesanal que se llama Estas tierras y que se va a convertir en un libro como Impulso con el nombre Estas tierras, obviamente, en donde se van a sumar, bueno, una cantidad de poemas a los que ya están en el poemario S. Claro, seguramente lo vas a presentar en el Galpón Cultural de Tapial. Y no va a quedar otra, me parece. Y sí, puede ser la primera gran actividad, así que aprovechá porque por ahí para junio... Ah, bueno, sí, pero él no, se va a tener que apurar un poco con el libro porque ya después va a estar entre mamaderas y pañales. Y sí. Se va a complicar, me parece, ¿no? Sí, porque le contamos a todos que Cris va a ser papá dentro de un poquito. ¿Para cuándo espera la... Para junio, me parece, ¿no? Para junio, para junio y esperemos ya ser libres para esa época. Claro, sí, 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 porque es toda una contrariedad, ¿no? Todo este tema. Sí, 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 sí. Cris, vos sos docente, ¿no? ¿Cómo te estás manejando con tus plantillas de alumnos? Bueno, estamos todo a través de la virtualidad, ¿no? Sí, sí. O sea, mandando trabajo, recibiendo las devoluciones de los chicos, dándoles correcciones, inventando actividades. Y estamos así, trabajando yo creo que más tiempo de lo que trabajamos habitualmente. Sí, es lo que es. Es sin descanso y sin pausa, porque vos cuando vas a la escuela tenés un horario. Claro. Y, no sé, estás una o dos horas con cada grupo, o tres horas, lo que sea, y después salís del aula y ya prácticamente que te olvidás de ese grupo hasta que volvés. Claro. Ahora es constante porque te llegan mensajes, no sé, cada diez minutos, cada quince, cada una hora. Claro. Tienes chicos de distintos cursos, de distintas escuelas, y tenés que estar atentos a quién es cada uno, a qué tarea le diste, y a los alumnos que todavía no conozco porque no los tuve, no los tuve antes de que comenzara la cuarentena. Claro. Así que también eso. Claro, sí, sí. Es más embromado. Bueno, ayer lo decía la señora Nilsa, de Corrientes también, que es un trabajo arduo el estar detrás de la computadora con los alumnos. Así que, sí, vos lo estás corroborando eso. No, sí. Es más tiempo. No hay ni sábado, ni domingo, ni feriado. Por ejemplo, yo hoy estuve un montón de tiempo respondiendo a masajes, respondiendo a dudas, no solo a los alumnos, sino también a los que respondieron a las demandas de algunos directivos, respondiendo consultas de algunos compañeros, porque también en una de las escuelas soy el delegado gremial. Claro. Y eso también sigue en funcionamiento, digamos. Bueno, pero está bueno que lo digas todo eso, Cristian, porque seguramente va a haber alguno que va a pensar, ah, bueno, el profesor está en la casa y está cómodo, y qué sé yo, y le manda a los chicos, y qué sé yo. Así que, está bueno que lo hayas dicho, porque todos pensamos cosas que a veces no son. Así que, muy bien. Sí, sí, es verdad. Está bueno que lo aclares, ¿viste? Y así, de la forma que lo aclaraste, está buenísimo. Este, bueno. No, 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 no reniego, ni yo le digo que no se te reniego de esto que estamos haciendo, ¿eh? No, 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 no es renegar, sino que estás mostrando que estás trabajando y mucho más tiempo de lo que estás en el colegio. Sí, eso es una realidad. Y bueno, está bien eso, que lo sepamos todos, porque yo, por ejemplo, no lo sabía. Así que, lo estoy sabiendo. No, aparte, la pregunta fue a propósito, como para que uno tenga una pintura, ¿no? Digamos, la imagen de la realidad hoy, en la parte educativa, que bueno, es lo que hay, es lo que se puede hacer. No podemos ir al claustro, ¿no? No podemos ir al aula a enfrentarnos todo, a contagiarnos todo, porque esa es la realidad. No, 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 es lo que se puede hoy con esta situación que estamos viviendo. Y también, o sea, la preocupación de que tenemos alumnos que no tienen acceso a la tecnología, y que con esos alumnos tenemos una pérdida de contacto total. Claro, claro. Sí, sí. Y no se pueden juntar con otros, ese es el tema, tampoco. Te iba a preguntar por eso, te iba a preguntar por eso, y se ve que me leíste el pensamiento también, porque también es otra realidad. Mira, tengo una escuela en donde, bueno, directamente no conozco a los alumnos, a mis alumnos, porque no los llegué a tener nunca en el aula. Armamos el aula virtual y demás, y tal vez es un curso chiquito, son 11 alumnos, pero en el aula virtual tengo dos, nada más. Ah, mira. Mira, claro. Y no es que yo solamente, todos los docentes tenemos solamente dos, porque el resto no tiene internet en la casa, o en el celular, y entonces dependen de poder enganchar una señal de alguien, y que tal vez no pueden, porque si no pueden salir de la casa, no lo pueden hacer tampoco. Tal cual, tal cual, sí, sí. Es más, muchos acaso también se valen de la señal de internet que tienen en la escuela, y sin embargo no, bueno, al no poder concurrir no tienen nada. Bueno, Cristian, ¿qué nos querés compartir entonces? Un poema más, ¿te parece? Tenés la mano ahí. No, no, dale. Sí. Dale, dale, voy abriendo. Sí, señor, dale. Bueno, te leo este otro. Sí. Va todo dentro de la misma temática, ¿no? Porque son para el mismo poemario. Buenísimo. Dice, Ya no está aquella puerta, ni la calle de tierra. La esquina se dibuja sigilosa en blanco y negro. Los colores se borraron hace años. Qué lindo, qué lindo. ¿Querés leer otro cortito, Cristian? No, dale. A ver. Vamos. Mirá, te voy a leer uno que no tiene nada que ver con esto. Muy bien. Que se llama Maestros, y se le escribí a una docente, a una ex docente mía, que, bueno, ya falleció, y, bueno, le escribí esto, digamos, esto lo escribí pensando en ella, digamos. Muy bien. Y dice así. No sé si es importante esto de enseñar, pero Jesús les enseñó a los doce y explotaron la historia. Gandhi de repente se sentó y sin decir una palabra nos enseñó la libertad. El Che apareció un día con el hombre nuevo, y un tal Freire proclamó que la educación tiene que servir para pensar y no para obedecer. Yo no sé si es importante esto de ser docente, pero pienso en aquella maestra y los colores se me llenan de letras. Repito algunas palabras y la memoria se me transporta en un tren con cara de elefante. Recuerdo a Olga y la docencia se me llena de alma. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, era una docente de Tapiales, profesora de inglés. Hola. Tal vez la conociste porque vivía ahí en la esquina de... Olga, sí, sí. ...Riobamba y Curapaligüe. Riobamba y Curapaligüe. Mucho gusto a la esquina. Ah, mirá. Este, no, no recuerdo, no recuerdo. Yo fui a Inglesa de, bueno, ya en frente a la plaza, así que... Y después iba a la Cambridge. Pero tengo que pensar para atrás, este, a ver si la ubico a Olga. No, él... Su avecina muy, muy, muy vieja de... Pero bueno, era, ya falleció. Puede ser, ¿eh? Cuando yo era muy vieja del barrio, sus papás eran de Tapiales también y vivían en esa misma esquina. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ahora no la tengo bien en cuenta. Mirá que hace ya de Tapiales 38 años que no estoy, así que hay cosas que se me borran un poco. Y hay otras que no, las tengo ahí en el corazón, ¿no? Bueno, Cristian... Van a ser las 11 de la noche, venimos atrasadísimos, pero bueno... Te agradecemos mucho que te haya sumado. Y bueno, no se olviden del galpón, de aportar. ¿Cómo sería el aporte, Cristian? ¿Cómo tendrían que hacer para ayudar al galpón? Hay dos maneras. Estamos difundiendo dos cosas. Una es a través de Mercado Libre, comprando un bono. Hay un bono de 580 pesos y otro de mil pesos. Eso para el que pudo pede, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Y después yo estoy difundiendo mi CBU y ahí cada uno puede aportar lo que pueda. 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos, lo que cada uno pueda. Porque en la vaquita, como decimos nosotros, nos va a dar un número que cuando comience el próximo mes nos va a servir para apagar la luz, pagar el agua, y ofrecerle algo al dueño del galpón en forma de pago de alquiler. No va a ser, obviamente, la totalidad del alquiler, pero va a ser lo que podamos darle. Y es lo que él nos dijo, ¿no? O sea, él entiende la situación y, bueno, nos dijo eso. O sea, bueno, que le demos lo que juntemos. En él no pretende que le demos todo el alquiler, digamos, ¿no? Porque sabe cuál es la situación, la entiende. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, cualquier cosa, que se dirijan al Facebook de Cristian Malatia o bien al Alpón Cultural de Tapiales, ¿no? Así, ¿no? Cualquiera de las dos cosas estaría bien. Bueno, bueno, Cristian. Gracias, Cris. Te mandamos un cariño grande, un cariño a Gabriela. Creo que no hace falta decirte, pero bueno, te lo decimos, te queremos mucho. A vos y a Gabriela y a toda la gente del galpón. Y al que viene también, es un varón, ¿no? Gracias, gracias. Es un varón, Jeremías Néstor. Ah, Jeremías Néstor. Bueno, el nombre pega con los dos, tanto con Gabriela como con Cristian. Como son ustedes, pega, ¿eh? Claro, sí, sí. Ay, se me cae el sol. Bueno, un cariño a Gabriela, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Y un abrazo para ustedes y para todos los que estén escuchando. Un abrazo y nos veremos cuando termine esta cuarentena. Así es. Así dijimos que íbamos a brindar en el galpón. Así escuché yo a Zulman, que dijo que... Por supuesto. Así que vamos a tirar el galpón por la persiana, digamos, porque ahí no hay ventana. Zulman, era que en Zulman ayer estuvimos... No hay ventana, hay persiana, pero bueno, lo vamos a tirar por ahí. Está bien. Un saludo ahí a Teresa Vila del galpón, a Claudia Pagura. A Claudia Pagura, a... A Rulo. ¿Sabes qué tuvimos? Sí. Tenemos dos nuevos galponeros. Ah, mirá. No sé si lo saben. No, no, no. En este último mes nació el hijo de Romina, Miguel Álvarez. Ah, sí, sí, sí. Y el hijo de Graciela Peralta. Ah, mirá. Graciela Peralta fue mamá. Mirá vos. Fue mamá también, hace una semana. Ah, mirá. Sí, me alegra. Muy bien, besito a Vila. Bueno, bienvenidos, entonces. Veremos a los dos nuevos, al futuro del futuro del galpón. Sí, sí, sí. Claro, las nuevas generaciones, ¿no? La generación que viene. La generación, exactamente. La que viene. Bueno, Cristian, un abrazo, ¿eh? 30.000 veces literatura. Muchas gracias. Bueno, chicos. Bueno. Chau, chau. Estamos atrasadísimos. Ahora viene Rubén Dervi.